Una vez concluida la cuarta versión de Polilea en la que hablamos del libro Leer es Resistir de Mario Mendoza, vamos a hacer un tag preguntándole a la comunidad poli cuáles son sus libros favoritos, qué es lo que más les gusta y vamos a ver las respuestas. ¡Ven! Bueno, y aquí estamos con Julián. Julián, ¿cuál ha sido el libro que más te ha marcado? Bueno, el libro que más me marcó fue el que le di cuando niño y fue El Principito, ya que fue como el primer libro que me hicieron leer. ¿Cuál es un libro que recomiendas? La Divina Comedia. ¿Tú te has leído el libro de Mario Mendoza? Sí. ¿Y qué te parece el libro? Excelente, o sea, me gustó bastante. ¿Qué parte es la que más te intrigó o te causa emoción? Pues me gustó mucho la parte en donde se trata, se relata del estudiante de él que empezó a sentir que había tenido otra vida. Ahora, cambiamos de página. Para Mario Mendoza, leer es Resistir. Para Tilead, ¿qué es? Para mí, leer es Rangred. Leer es Conacer. Conocimiento. Explorar. Alimentar el alma. Este libro de Mario Mendoza sirvió como base para la cuarta edición de Polileo, un proyecto de SINAP y CELEO del Politécnico Gran Colombiano. Y desde ya, los invitamos a que estén pendientes del libro seleccionado para la quinta edición de este proyecto. Los invitamos. ¡Gracias! ¡Gracias!